Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Peña, soy internista, neurólogo y neurofisiólogo clínico. Hoy vamos a hablar acerca del Guillain-Barré como una enfermedad que seguramente están escuchando recientemente porque está adquiriendo cada vez un poquito más de fama. El Guillain-Barré es una enfermedad que se entiende como del grupo de enfermedades inmunomediadas. Esto es bien importante porque en realidad no es una enfermedad autoinmune, sino que participa el sistema inmune, pero no tiene un origen propio dentro del sistema inmune. Algunos casos de Guillain-Barré están relacionados con bacterias que podemos adquirir en la comida o en el agua, principalmente una bacteria que se llama Campylobacter yeyuni. El Campylobacter yeyuni puede infectar nuevamente tanto la carne como el agua y esto al ingerirlo puede generar una respuesta inmunológica contra la bacteria y que a largo plazo va a generar una respuesta inmunológica contra los nervios del cuerpo, de modo que la manifestación más frecuente del Guillain-Barré es debilidad o pérdida sensitiva. ¿Cómo se genera el Guillain-Barré? El Guillain-Barré se genera a partir de la respuesta inmunológica generada contra una bacteria que de forma adversa ataca los nervios ya sea motores o sensitivos y esto genera que el paciente vaya adquiriendo debilidad o que vaya perdiendo sensibilidad en alguna parte del cuerpo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de Guillain-Barré? En realidad el diagnóstico de Guillain-Barré es un poco complejo. Necesitamos primero tener la sospecha clínica clara, que es un paciente que se está quedando débil de forma subaguda, esto quiere decir a lo largo de los días. No todos los casos de debilidad están relacionados a Guillain-Barré, pero sí es el primer punto para sospechar la enfermedad. La manera correcta de hacer el diagnóstico es hacer una punción lumbar para demostrar que hay un aumento de proteínas en el líquido cefalorraquídeo y hacer un estudio de neuroconducción en el que se demuestra que hay una alteración en los nervios motores o sensitivos. ¿Cómo se trata el Guillain-Barré? El punto más importante del tratamiento es hacer un diagnóstico temprano, ya que haciendo un diagnóstico temprano es más probable que los tratamientos surtan un efecto benéfico. Una vez que se tiene un diagnóstico, preferentemente dentro de las primeras dos semanas, se debe iniciar algún tratamiento que ayude a disminuir la respuesta inmune, ya sea a través de medicamentos inyectados por la vena o a través de recambios plasmáticos que funcionan más o menos como una diálisis, de modo que el sistema inmune baja su actividad y deja de atacar a los nervios periféricos, ya sea motores o sensitivos. ¿Cómo se puede prevenir el Guillain-Barré? En realidad es prácticamente imposible hacer que todas las carnes que comemos no tengan ningún tipo de bacterias. Lo más importante es cocinar los alimentos. Mientras la carne se vaya a cocinar, se infiere que va a poder eliminarse este tipo de bacterias o esta carga de bacterias que pueden infectarnos. Hay que recordar que no todos los casos de Guillain-Barré están relacionados a alguna infección, sino solo algunos cuantos. Es importante tratar de no generar contaminación cruzada. Esto quiere decir tocar alimentos crudos, como puede ser carne de pollo o carne de res, y después tomar o tocar alimentos que no van a ser cocinados, como pueden ser las verduras o las ensaladas. Todos los alimentos que no se van a cocinar son buenos candidatos para que la bacteria sobreviva ahí, de modo que hay que evitar el contacto entre estos dos tipos de alimentos lo mejor posible. ¿Con quién debo acudir si sospecho que tengo Guillain-Barré? El primer médico con el que debes de tener contacto es un neurólogo. El neurólogo realizará un examen físico completo, un interrogatorio y probablemente algunas de las pruebas que mencioné para el diagnóstico. El segundo punto importante es ponerte en manos de un mecanismo o de un sistema multidisciplinario, que seas atendido por alguien de la especialidad en neurología, alguien de la especialidad en neurofisiología y alguien de rehabilitación, para que puedan hacer el diagnóstico más completo posible e iniciar el tratamiento y la rehabilitación lo más temprano posible. ¿Qué papel juega la rehabilitación en el Guillain-Barré? La rehabilitación es sumamente importante en el Guillain-Barré, ya que el tratamiento lo único que logra es frenar el ataque autoinmune que se está generando en un dado momento. Pero el daño que existió se va a quedar por lo menos algún tiempo con el paciente, de modo que la mayoría de los pacientes van a pasar en cama un tiempo variable que puede ir desde unas semanas hasta meses, dependiendo de la severidad del cuadro. Entre más temprano se rehabilite un paciente, más probable es que logre recuperar la capacidad de caminar o de moverse al 100% que un paciente que no se rehabilite en lo absoluto, de modo que los pacientes deben de recibir rehabilitación temprana lo más pronto posible. Si deseas agendar una cita conmigo, puedes llamar al teléfono 2216-5399-43. Me pueden encontrar en las Torres Médicas Angelópolis, en el séptimo piso, en el consultorio 707.